Hoy veremos una pérdida de grasa en la punta del eje, en la tapa, vamos a tratar de sacarlo y entender si es que podemos ver qué es lo que está mal. Ok, es una tapa con rosca, la cual está en perfecto estado. Opciones antes de terminar en alguien que sepa para que lo arregle. La tapa que tiene rosca lleva una goma que es la selladora, esta goma cuando yo aprieto se abre y deja salir la grasa, una de dos, o cambiamos la goma por una nueva, un poco más ajustada y apretadita, que de repente esto lo que ocurrió fue que se calentó por el solo algo y se dilató y haya que cambiar la goma para que no salga o cambiar completamente la tapa por una nueva, pero no le encuentro ninguna diferencia esta tapa con respecto a la nueva, a la otra. Para mí el tema y el problema pasa por el anillo, que es el que deja escapar la grasa, para mí habría que cambiarle el anillo. Pero, me dijeron que cambiara la tapa por completo por las dudas para estar más seguro, así que vamos a probar la tapa nueva. Probaremos la tapa nueva a ver si tenemos mejor resultado. Miren. Miren. me gusta me gusta como queda me gusta, le vamos a poner grasa y la vamos a colocar diferencia entre esta y la que tenía puesta ninguna, únicamente el anillo de goma es la única diferencia este anillo de goma cuando yo lo aprieto se abre y este anillo de goma cuando lo aprieto se ajusta así que el reten es la única diferencia el asiento donde va el anillo de goma voy a tratar de limpiarlo para que no quede tan engrasado y ahí le haremos una prueba muy bien imagino que esto llevará un ajuste pero no reventado porque del otro lado que no tengo problemas en la rueda veo que queda el anillo de goma queda apretado pero no desaparece así que trato de dejarlo acá de la misma forma ajustado bien ajustado pero no apretado como si fuese un tornillo porque no lo es y porque lleva un reten de goma que debe quedar ahí de cualquier manera recomiendo que siempre lleven una tapa de punta de eje de repuesto por si tiene algún problema en la ruta si la tapa se quiebra si por agarrar un pozo se sale usted pierde toda la grasa se quedó sin poder mover el trailer sin embargo si usted lleva siempre una de repuesto va a poder continuar viaje de lo contrario no va a poder ya que esto se va a calentar si no tiene esa tapa es un pequeño detalle que es necesario cuando uno anda en la ruta y que el fin de semana no se echa a perder no se hasta donde apretarlo pero al otro yo lo apretaba así y la goma ya se salía y este queda pero perfecto perfecto una buena diferencia así que solo queda probarlo ver que no se venza nuevamente me dijeron que si se vence nuevamente al cambiar la tapa que lo lleve porque debe haber otro problema porque si se vence es que esto recalienta y debe haber otro problema pero no lo creo porque esto está nuevo así que quiero imaginar que fue una tontería y que ya está solucionado así que lo veremos en la práctica que tal queda ¡Gracias!